¿Qué sesiones te quedan de este clásico, de esta victoria, no? Un partido y más que todo porque la notaste. Sí, muy contento más por haber hecho el gol, pero bueno, lo importante era que hiciera el gol, no importa, había que ganar como sea. ¿Cómo viste la jugada? ¿Te quedó allí de casualidad? ¿Y bueno, no dudaste en rematar fuerte? Sí, fui a buscar el primer par y de pelota paso y quedó justo el redote, me quedó justo el redote ahí para el coloquio. De ahora más, bueno, aquí él me decía que quieren terminar de la mejor manera, bueno, sumando unidades y terminando una buena imagen de cara al próximo campeonato. Sí, hay que ganar todo lo que sea, pero aunque sea, si se caen los punteros, puede ser campeón o queda bien arriba. Bueno, personalmente, obviamente, hacer un gol en un clásico debe significar mucho, ¿no? Sí, por lo menos, muy contento por el gol. Bueno, muchas gracias. No, de nada.